En materia de animación, otra de las grandes sorpresas fue la adaptación de... A medida que el año llega a su inevitable cierre, abrimos la puerta a la reflexión, enfocándonos en las producciones televisivas más destacadas del año. En esta oportunidad, la pantalla chica nos regaló un amplio abanico de experiencias y nos detendremos en las adaptaciones que no te podés perder. En este nuevo video, vamos a explorar a fondo estas joyas televisivas que dejaron una marca imborrable en el 2023. Ahora sí viene el otro chido. Comenzamos nuestro recorrido con Heartstopper. Una serie de drama y romance juvenil de Netflix que enamoró a la audiencia en su debut en abril de 2022. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Basada en la novela gráfica de Alice Oseman, la primera temporada preparó el terreno para un fenómeno televisivo que siguió en agosto de 2023 con su esperada segunda entrega. La química entre Charlie y Nick ha consolidado su posición como una de las parejas más realistas y entrañables de la televisión actual. Eso es verdad. Eso es verdad. Siguiendo con los estrenos de Netflix, este año también tuvimos la tercera temporada de The Witcher, mostrándonos a Geralt, Ciri y Ennefer enfrentar a una nueva serie de amenazas. La tercera temporada también significó el adiós de Henry Cavill como Geralt, marcando el fin de una era ya que no volverá para la próxima temporada. La trama se basa en la saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Sin embargo, antes de la adaptación a la televisión, los personajes ya eran populares gracias a los videojuegos. Mudémonos ahora al vibrante mundo de la música de los años 70 con Daisy Jones and the Six. Esta serie de drama musical de Amazon Prime Video, basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, nos muestra el ascenso y la inevitable caída de una banda de rock. Interesante. Riley Coff y Sam Claflin le darán el elenco que nos transporta a través de la euforia del camino hacia la fama. Ahora exploramos el terror de la mano de la caída de la casa Asher de Mike Flanagan para Netflix. Esta miniserie de ocho capítulos, inspirada en el trabajo de Edgar Allan Poe, sigue a los hermanos Roderick y Madeleine Asher. Ellos transformaron una empresa farmacéutica en un imperio de riqueza, privilegios y poder. A pesar de esto, varios secretos salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Asher comienzan a fallecer. Dejando un poco el terror de lado, seguimos este recorrido en un mundo post-apocalíptico con The Last of Us. Esta adaptación se basó en la historia del juego, que fue un fenómeno a nivel global. Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de esta historia que narra la crónica de una pandemia desencadenada por una peligrosa cepa de un hongo que se apodera de los cuerpos humanos. ¿Dónde he visto eso antes? Aquí está. Joel, uno de los supervivientes, recibe la encomienda de rescatar a la joven Ellie de una asfixiante zona de cuarentena. Juntos emprenden un viaje a través de los Estados Unidos, apoyándose mutuamente mientras luchan por sobrevivir en medio del caos. Cambiamos de tono y nos adentramos en el misterio con refugio. Esta serie de Amazon Prime Video, basada en la novela de Harlan Coven, sigue la travesía de Mickey mientras se adapta a una nueva vida en Nueva Jersey tras la pérdida de su padre. Lo que inicia como un relato juvenil, se transforma en una extraña investigación sobre oscuros secretos y desapariciones en su nueva comunidad. Esto va a estar bueno. Nuestro viaje nos lleva ahora al universo de One Piece. Como uno de los animes más importantes de la historia, a One Piece solo le faltaba una cosa, un live action. Este año, Netflix lo hizo realidad con una aventura en alta mar que nos dejó con ganas de ver más y que sentó las bases para varias temporadas. La historia sigue a Monkey D. Luffy, quien se embarca en una odisea para encontrar el mítico tesoro que lo convertirá en el rey de los piratas. Sin embargo, para esto necesita una tripulación a medida, para superar cada peligro que se cruce en su camino. En materia de animación, otra de las grandes sorpresas fue la adaptación de Strange Planet. Esta serie llegó a la pantalla de Apple TV Plus de la mano de Dan Harmon, el creador de Rick and Morty. Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Como punto de partida, la historia inspirada en la exitosa serie de cómics nos ubica en una galaxia lejana donde veremos a unos extraños seres azules que deben lidiar con los mismos problemas que nosotros los humanos. Siguiendo con la animación, tenemos a la serie Onimusha. Inspirada en la saga de Capcom, iniciada en 2001, Onimusha tiene en el centro de su historia a Musashi Miyamoto. Un esparachín que, en conjunto con una hermandad de samuráis, deberá enfrentarse a un ejército de muertos vivientes. Finalmente, cerramos nuestro recorrido con una dosis de nostalgia y animación. En Scott Pilgrim da el salto. Inspirada en las novelas gráficas de Brian Lee o Miley, la serie nos lleva de vuelta al particular universo de Scott Pilgrim y sus extravagantes aventuras. Una comedia fresca que nos lleva a una Toronto colorida llena de desafíos amorosos y batallas épicas. Excelente. Este año nos dio una inmensa cantidad de series adaptaciones que adaptaron desde videojuegos hasta cómics. Cada una con su propia esencia y encanto. Ahora, la pregunta es para vos. ¿Coincidís con nuestro listado de las mejores adaptaciones del año? ¿Hay alguna joya que crees que debería haber sido incluida? ¡Contanos! ¡Gracias! 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 Gracias.